Hoy está lloviendo más que ayer Estoy bañado en lodo, pero seguiré Aunque esta tormenta no me deja ver El viento es recio, pero yo sé Que tú vas conmigo Soy testigo de tu luz Si es oscuro el camino Y si me pierdo, tú eres mi brújula En mar adentro no me puedo ahogar Aunque esté oscuro, por tu luz puedo mirar Tu camino que tengo que caminar Porque soy como un niño que se distrae Con esos juegos que le atraen Cuando hay peligro, piensa que no caes Siempre creyendo que todos lo saben Guíame tú, que en verdad no sé nada Ayúdame a hacer lo que en verdad te agrada Toma mis cargas que son muy pesadas Háblame tú, mi boca está cerrada Jesús Jesús Yo me quiero acostumbrar Hacerte fiel y no fallar Y si tu ayuda sale mal Ingresame en tu hospital Y no me des de alta Porque tu oxígeno me falta Sé tú el capitán de mi barca Eres quien el camino malo asfalta Hoy está lloviendo más que ayer Estoy bañado en lodo pero seguiré Aunque esta tormenta no me deja ver El viento es recio pero yo sé Sé que tú vas conmigo Soy testigo de tu luz Si eres oscuro el camino Jesús 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.